¿Saben quién está acá? Oh, miren, 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 miren Se va a poner muy contento No tomo tanto el gordo vestido Hola, mi gordo lindo Hola, gordo Hola, dada, hola, dada Hola ¿Alguna vez hicieron una actividad física tan pero tan dura que les hizo vomitar? Miren esto ¿Alguna vez hicieron? ¡Luna vezbagai! ¡Blas hall所! ¡Luna vez saluda! ¡Luna vez saluda! ¡Luna vez saluda! ¡Luna vez saluda! en este nuevo episodio de dentro del agua les quiero mostrar lo que tuve que hacer hoy de entrenamiento hice cinco brokens de 100 y dios mío que dolor ahora al final que dolor pero bueno es parte del proceso es parte de lo que tengo que hacer para llegar a los juegos olímpicos así que espero que lo disfruten conmigo hicimos brokens hoy que son esos son agarras el 100 metros que es lo que yo estoy haciendo el 100 mariposa y lo dividís el primero era de arriba 25 a ritmo de 100 25 suave y después de empuje 25 fuerte 25 suave el número 235 restos suave de empuje 35 fuerte suave y los últimos tres los últimos tres eran de arriba 50 a pase de 100 15 20 segundos en la pared y otros 50 a cerrando el 100 la idea de hoy era hacer 18 brazadas a la ida y 20 brazadas a la vuelta con las patadas acuáticas con todos los detalles bien bien puestos para mí son esos momentos que valen la pena esos momentos donde me duele todo absolutamente todo el punto del vómito donde voy a casa y ahora mismo me siento que trabajé bien un día donde sumé donde puse mi ladrillito para para construir esa pared que tanto quiero esto es un día más en el camino a los juegos olímpicos y ¡Suscríbete! 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 Un detalle muy importante La serie, los primeros 3 Brokens Los hicimos sin parar O sea, hicimos un 100, volvimos a la pared Arriba, de nuevo Otro 100, volvimos a la pared Arriba, de nuevo Durísimo Arriba, de nuevo Arriba, de nuevo Estaba pensando Me la puedo aguantar y no vomitar O vomito Y dije, no, va a salir Me tuve que agarrar de eso porque me desmayaba Bueno, no me desmayaba, pero estaba re cansado Estaba re cansado y lo que me quemó, el ácido por adentro que tenía del vómito No saben lo que me quemaba Era horrible, era horrible Las cosas que tengo que hacer para ir a los Juegos Olímpicos ácido láctico. No pasó nada malo, no es nada raro. Para los que no saben, cuando uno entrena a gran intensidad, el ácido láctico en la sangre empieza a subir y uno siente la sensación acá en la garganta de vómito. Y bueno, acá vieron el video como quedé después. Pero lo que voy es, ¿qué conclusiones saqué hoy del entrenamiento? Quiero compartir con ustedes qué conclusiones saqué hoy del entrenamiento. Estuvo duro y obviamente lo que estábamos tratando de hacer hoy no era tanto el tiempo. Estuvimos viendo con mi entrenador Gideon y con Luis los pases que nosotros hacemos. Mi pase es 24-4, 27-4 la vuelta, 51-8. Entonces estábamos hablando de qué tenemos que buscar en este entrenamiento. Tenemos que salir en 23 segundos en los juegos o en el futuro si quiero estar en 50 segundos. Tengo que salir en 23 segundos y volver en 27 bajo. Entonces la idea de hoy fue la cantidad de brazadas, contar la cantidad de brazadas, pasar en 18 brazadas, volver en 20, creo que estaba volviendo en 19 hoy. O sea que en sí, los tiempos estuvieron difíciles. No voy en entrenamiento a estar haciendo 23 segundos de arriba. Lo más rápido que estuve haciendo la semana pasada en slip, estaba haciendo 24-7, pero 23 es otro número para hacer en entrenamiento. A la vuelta es un poco más fácil. Vuelvo en 27-4, eso es con vuelta. La vuelta es más o menos entre 0.6 y 0.8. Entonces estábamos hablando de 0.8 es un 26-6. O sea que esos son tiempos que yo tengo que empezar a hacer de empuje. Y hoy estaba haciendo eso. Ahora les voy a mostrar lo que estoy viendo yo. El nado está bien. A este momento no les puedo contar lo cansado que estaba. 30 segundos después de acá, miren cómo estaba. Destruido. Pero es lo lindo, es lo lindo de lo que hago, lo que me gusta hacer, lo que me apasiona. Llevar mi cuerpo a un límite, obviamente, sabiendo que estoy aprendiendo a estar cómodo de una disconformidad. Es la manera en la que yo me entreno. Espero que hayan disfrutado este nuevo video. Los invito a suscribirse al canal. Voy a estar subiendo videos de este estilo, contenido dentro del agua. Ya estuve leyendo los comentarios, ya me anoté. Mucho más contenido está por venir. Déjenme en los comentarios si tienen algunas ideas, algo que quisieran ver. Está la sección dentro del agua y también está la otra parte del canal donde subo contenido que no tiene nada que ver con la natación. Así que espero lo disfruten conmigo. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!